Nos encontramos aquí en la avenida internacional y calle 33 donde podemos observar que las autoridades estadounidenses siguen trabajando con la colocación del nuevo muro fronterizo, sin embargo una de las incógnitas que se presentaron en estos momentos fue el retiro de los árboles que de alguna manera afecta al ambiente en San Luis Río Colorado. Los trabajadores del país vecino, aunque no pudieron emitir una declaración en cámara, comenta que se colocará el muro fronterizo en base a la delimitación establecida de manera geográfica, lo cual incluye el sector donde los árboles se encontraban. Ante esto y para no perder el ecosistema que ha permanecido durante años en el sector frontera, el subdelegado de Obras y Servicios Públicos, Francisco Elvillar Galvez, expresa que se reubicarán en los parques de la ciudad para no perderlos. Donde haya problemas se van a retirar los árboles. Tenemos aquí en la línea internacional, estamos hablando de una cantidad grande de árboles. Por ello, se debe cortar las ramas que rodean el árbol para que éste no se seque por completo y tome fuerza al momento de ser reubicado. El que dejar las hojas provocará que se maltrate o pierda vida. Pues son bastantes árboles, así que habría que valorar diferentes áreas, no nomás una, sino diferentes áreas donde podamos ubicarlos. Se buscará la manera de reubicarlos para evitar que se pierdan, ya que Jorge Arce declara que la idea es plantar cinco árboles cada que se pierda uno y que crezca las zonas verdes del municipio. Julio Espinosa, Meganoticias.